Limache, Ciudad en Movimiento Es un orgullo para Limache, para la comunidad estudiantil local y la escuela de Yuyiu, el premio de reconocimiento recibido por la alumna de tercer año básico de dicho establecimiento, Alondra Ponce, quien, a sus 8 años de edad, ganó el concurso internacional de pintura Kanagawa Bienal World 2013. Dicho certamen, en el que participaron más de 21.000 niños de distintos países del mundo, es organizado por autoridades japonesas de la ciudad de Yokohama. El alcalde de la ilustre Municipalidad de Limache, Daniel Morales, junto a su esposa Paula Barca, felicitaron personalmente a Alondra, regalándole a ella y a todo el alumnado de la escuela de Yuyiu un paseo educativo a un lugar que ellos elijan, como por ejemplo el Buinzó o el Museo Interactivo Mirador MIM, entre otros. Efectivamente, hoy día es un día con una muy buena noticia para nuestros niños de Yuyiu y particularmente para Alondra, que es la persona que hizo esta obra, que la mandó, donde participó y compitió con más de 21.000 obras similares a las de ella, pero como lo decía el profesor en esta pequeña ceremonia que tuvimos en la sala de clases, su pintura y su trabajo tuvo algo especial que la hizo destacar, que la hizo resaltar y que la hizo ganarse este premio que ella va a recibir en el mes de agosto. Creo que es una muy buena noticia para nuestros colegios rurales, es una muy buena noticia que hay que destacar lo que hacen nuestros niños, que no por la distancia, que no por el tamaño de una localidad, de un colegio, significan limitaciones. Muy por el contrario, cuando hay una comunidad educativa comprometida, cuando hay niños que tienen talento, cuando hay niños, familias que tienen ganas y cuando hay toda una red de apoyo, nuestros niños siempre van a salir adelante y creo que eso es lo más importante y es el mensaje que tiene que quedarnos hoy. Hoy día estamos contentos por nuestra escuela de Yuyiu, estamos contentos por Alondra, por su familia y por la comuna de Limache que finalmente con estas noticias positivas sale al mundo y es lo que nosotros queremos, que la familia se mantenga unida, que la familia se sienta fortalecida y que Limache sea foco de buenas noticias. Feliz porque, aparte que es nuestra única hija, siempre está motivándose haciendo cosas, le encanta dibujar, pinta prácticamente todos los días, entonces es un orgullo para nosotros que haya ganado, aparte de ser del colegio que es rural y que es motivación para los demás niños que se atrevan a hacer cosas que en vez de que anden peleando de repente o haciendo otro tipo de cosas, esas cosas son positivas, entonces se merecen que sigan habiendo más logros en el colegio. El concurso internacional de pintura Kanagawa Bienal World 2013 publicará dentro de los próximos meses un libro en el cual el trabajo de la estudiante Limachina destacará, remitiéndose a la comuna una copia de esta publicación y el reconocimiento del que se hizo acreedora la destacada alumna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!